¿Entre qué números enteros se encuentra 18 quintos? Bien, para esto hay varias formas, una de ellas es el que está debajo, o sea el 5 multiplicado. ¿Con qué número me acerco al de arriba sin pasarme? A ver, 5 por 4 se pasa, por eso le bajamos a 3. 5 por 3, 15, ahora sí ya no me paso, así que esta fracción está entre el 3 que salió ahí y... Y acá siempre se le suma más 1, 3 más 1, 4. Y listo, 18 quintos está entre 3 y 4, los más cercanos que lo rodean.